Dios mío, ¿cuándo lo van a sacar? Nada. O sea que... no lo vamos a volver a ver nunca más. Eso espero. Pero nos llama, ¿yo? No vaya a ser ingrato. Rafa, ¿será que si no nos puedes llamar, ¿será que nos escribes? Ay, sí, háganme. No, bueno, ya, 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 no más drama, así bien. Les voy a dejar la codija sin pelear por ella, se arropan los dos, jabón, dos pedazos de jabón y una cremada. Chao, Rafa. Ay, tan bello. Rafa, Rafa, te amamos. Cuídenla. ¡Rapita! ¡Rapita! Permiso, permiso. Permiso. Marito. Gracias, mamita. Miren, un besito. Un aniquil. ¿Por qué se vino así en esa pelipanda? ¿Por qué se vino así? Quiere que la coja un tipo de esos y la coja ella. ¿Sabe por la que se puede meter acá? Rafa, no me critiquen más. No, se vino así de ella. Tranquilo, mi hijo. ¿Sabe qué? Le hice esos frijolitos con arroz, con garra, como le gustan, con platanito frito. Y chicharrón. Y el huevito duro. Gracias, mamita. ¿Y el tigre? ¿El tigre? ¿Dónde está el tigre? ¿Ah? ¿Dónde está mi carro? ¿Qué pasó, Angie? Rafael, Rafael, permítame informarle. El carro no me lo entregaron por problemas de papeles, pero nos vamos a sacar la mercancía y otras cosas que estaban entre el carro. Por ahora, olvídese de él. ¿Cómo así que olvídese? ¿Y en qué nos vamos a ir, entonces? En bus. En bus, amigo. Tranquilo. No, 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 lo que sea, estoy por aquí y no vuelvo. No, señor, no vuelvo. Pudela, mi Diosito, te voy a ir a pichar porque yo no sé cómo vas a hacer para pagar toda esa plata. Esa mujer te va a volver a meter preso. Sí, por favor, contrólate, sí. Gracias, de todas formas, por el ánimo. Si quieres, me devuelvo de una vez para yo acá. No, no. Sí, cálmate. Vamos a irnos a estar tranquilos, ¿sí? Esa mujer no me vuelve a meter acá. Yo para acá no vuelvo, no vuelvo. Venga, la busota, la busota. ¿Quién tiene suelto? Mucho siento, ese papá no tiene hija. ¿Quién no tiene hija, mamá? Yo tengo suelto, yo tengo suelto. Dios mío, gracias. Pensé que nunca más iba a volver a ver mi casa. Bienvenido a su casa, hijo. Gracias, mamá. Un tutu, ¿y eso qué es? Pues eso fue lo que sobró del matrimonio de esa señora. El novio de ella lo trajo. Rafael, recuerda que usted le dijo a mi colega que iba a pagar los gastos del matrimonio, ¿no? Sí, sí. Ahí le mandaron todo lo que va a pagar. Y también trajeron una comida rarísima, mi hijo, una comida y toda preparada, yo no sé, muy rara. Dieciséis millones. Dieciséis millones se iban a tragar. Doscientos invitados en una fiesta de un matrimonio en una sola noche. ¿Ah? ¿Cómo les parece? Qué justicia. Dieciséis. Yo no sabía que esa comida era tan cara. Y la verdad, nosotras no nos gustó. Y como no teníamos nevera, porque Ramón se la llevó, no pudimos guardarla y se dañó. No, mire, también trajeron todo este poco de latas, pero todas están en un idioma rarísimo y no hemos podido saber qué se come y qué no. ¿Qué es lo que me dio, mamá? Mucha, es que... Chitaquimuch, chitaquimuch. Sí, chitaquimuch, yo no sé. ¿Sabe qué? Si nos ha servido mucho el ponqué. Está más rico, con eso nos hemos ido desayunando. Prébelo y verá, mi hijo. Claro que ya está un poquito duro. ¿Sabe qué? También mandaron muchísimas, muchísimas flores, pero ya la mitad se dañaron y nos tocó botarlo. Mire, esas otras. Doña Alejandra.